El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Juan Bernardo Corona, llamó a los elementos de la Policía Michoacán a trabajar por la seguridad del Estado ante las críticas y poco valor que la sociedad le da a la policía. Al rendir homenaje a los dos policías estatales caídos en el cumplimiento de su deber durante una emboscada el pasado viernes en Aguililla, el funcionario reprochó la crítica asumida por la ciudadanía en el combate a la inseguridad en el actual gobierno, cuando anteriormente el crimen organizado estaba incrustado en toda actividad y nadie decía nada. Hoy se les persigue y se les detiene al costo incluso de perder la vida y aún así nos siguen criticando, reclamó. Advirtió que la SCP seguirá trabajando y no bajará la guardia en el combate a la delincuencia en el Estado. En el cuartel Valladolid las autoridades de seguridad rindieron homenaje póstumo a Luis Enrique Cortés Díaz y Francisco Marco Cornelio Estrada caídos durante el enfrentamiento con delincuentes en Aguililla. Refrendó todo el apoyo del gobierno a las familias de los policías. Yasmin Ferreira, Respuesta.